A esta hora nos encontramos con una mujer venezolana y está con nosotros aquí en Marandúa Noticias porque nos quiere denunciar un caso de violencia intrafamiliar por parte de su expareja. Bienvenida a Marandúa Noticias y cuéntenos, ¿qué quiere comentar usted? He sido maltratada por mi expareja, casi dos años y medio en esto pues. Soy venezolana, tengo mis hijos que no son hijos de él y he llevado una vida muy mala aquí. Bueno, cuéntenos qué ha pasado durante todo el tiempo que ustedes vivieron juntos en el tema maltrato que le hacía esa persona a usted. Bueno, antes que llegaran mis hijos, él me maltrataba y yo volví y volví otra vez con él. Después que llegaron los niños míos aquí, mis hijos, aumentó el maltrato más. ¿Qué tipo de maltrato usted fue víctima? Malas palabras. Me ha pegado. Me ha reventado los teléfonos. Reventó un teléfono en una ocasión. Me ha mordido la cara. Me ha ahorcado. Me ha marcado cuando me ahorca. Horrible. Y usted durante ese tiempo, ¿cómo llegó la situación? ¿Lo llegó a denunciar alguna vez? Cuéntenos sobre eso. No, primera vez que lo denuncio. Nunca quise hacerlo por miedo. ¿Y tiene miedo ahora? No tengo miedo. Lo que quiero es que esa persona me moleste más. Porque también a mi trabajo ha llegado y he tenido muchos problemas en mi trabajo por él. Porque llega antes de la hora o si yo no estoy, me voy del trabajo. Él llega y anda dando vueltas por ahí. Es como fastidioso trabajar así. ¿Usted ya lo denunció? Sí, primera vez hoy. ¿En dónde lo denunció? En la fiscalía. ¿Y allá qué apoyo? ¿Qué apoyo contó usted allá en la fiscalía? Bueno, allá me dijeron en la fiscalía que mañana fuera, que me hicieran una revisión y después fuera para allá. A las 8 de la mañana, sin falta.